Hola amigos, hoy en Canal Cocina con Gusto vamos a preparar unos deliciosos helados muy frescos. Tenemos pulpa de piña, ahora vamos a hacer un zumo de naranja, azúcar y agua. Lo que vamos a hacer es añadir el agua, añadimos el azúcar, mientras que se va haciendo el jarabe, vamos a hacer el zumo de naranja. Ya tenemos nuestro zumo de naranja, aquí tenemos el zumo de piña y aquí el zumo de naranja. Ya no nos caiga ninguna pepita. Vamos a añadir aquí el zumo de piña, la pulpa, y aquí la pulpa de naranja. Aquí ahora vamos a añadir en un lado el 50% del jarabe y el 50% a la pulpa de piña. Bueno, ahora ¿cómo hacemos? Mezclamos bien, mezclamos bien con la cucharita y al molde. Esto ahora lo vamos a dejar en el congelador hasta que coja el cuerpo. Y ahora lo que hacemos es tapar y al congelador. Bueno, pues lo metemos al congelador durante una hora, hora y media, hasta que esté el polo realmente congelado. Mientras tanto lo que hacemos ahora es desmoldar estos. Para desmoldarlos cogemos un poquito de agua tibia, para que se descongelen un poquito y se pueda soltar del molde. Bueno, tenemos los dos de naranja y ahora vamos a sacar los dos de piña. Y como veis es una receta sencilla, solamente hemos hecho un jarabe de azúcar con agua y la pulpa de la propia fruta. Y tenemos helados caseros, frescos, naturales, en casa. Espero que les hagáis esta receta a vuestros hijos. Nos vemos el próximo día en Canal Cocina con Gusto. ¡Gracias!